En esta nueva actualización de Discord se han implementado nuevas cosas tanto para los usuarios que tienen Nitro como para los que no. Comenzamos con una de las mejores. Finalmente se ha implementado el panel de sonidos para los usuarios de dispositivos móviles. Discord planea agregar una opción para modificar el icono de la aplicación y probablemente se necesite Nitro para esta característica. Asimismo también existe una nueva opción que tiene el nombre Remix que permite editar nuestras fotos teniendo justamente lo que es esta suscripción a Nitro. Como todo lo que está en Discord si no tenés Nitro no tenés privilegios. En este caso tenés que seleccionar una imagen, vas a ver un lápiz que justamente te sirve para hacer Remix de una imagen o para editarla. Puedes agregarle emojis, textos y alguna que otra cosita más. También tenemos sonidos de entrada. Para hacer esto tenés que dirigirte a los ajustes de usuario en el apartado de voz y video vamos a ver lo que es esta nueva preferencia. Y justamente para esta característica también se necesita Nitro. Es una pena pero bueno. Esto básicamente lo que hace es que cuando te unes a un canal de voz va a sonar un sonido similar a lo que es el panel de sonido pero sin la necesidad de ejecutar lo que es el botón mismo. También tenemos una nueva opción que no requiere de una suscripción a Nitro y que es sumamente interesante, probablemente lo estés viendo. Se trata de Clips. Podemos comprobar que esta opción es beta, es decir que está en modo experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los usuarios no tendrán esta opción salvo que se cumpla con una serie de requisitos. Esta característica está disponible en el 1% de todos los servidores que conforma la aplicación de Discord. Y justamente ese servidor debe tener una cantidad menor a 200 miembros. Acá tenemos varias opciones que son bastante interesantes. Primero, esto como es lógico permite grabar un clip. Tenemos preferencias al seleccionar. La duración de tiempo es un video que vamos a grabar y por cuánto tiempo lo vamos a grabar. Es decir, un minuto, dos minutos, 30 segundos. Un atajo de teclado que lo podemos establecer a nuestro propio gusto y la localización donde se va a guardar lo que es este archivo. Finalmente, la aceleración de hardware. Acá podemos ver que mi dispositivo no está o no es bastante compatible con esta opción. Sin embargo, aún se le puede sacar provecho y te explico cómo funciona. Cuando se hace uso de esta herramienta, los usuarios podrán compartir lo que son videos. Es decir, es un video normal, simplemente que tiene un ícono especial que acá dice que se trata de una característica beta. La fluidez depende de la característica de tu computadora. Se trata de una excelente característica y que no requiere una suscripción a Nitro. El único requisito, como mencioné anteriormente, es tener la cantidad de 200 miembros o inferior y estar en ese porcentaje de servidores. El porcentaje de servidores que tiene esta característica es el 1%. ¿Y cómo funciona realmente? ¿Te tenés que unir a un canal de voz? Acá justamente también apreciamos una nueva característica que sirve para establecer un estado dentro de lo que es este canal de voz. Comprobamos que esta característica es beta también. En este caso, probando clips. Le damos a establecer un estado que básicamente sería para establecer un estado al canal de voz. Cada persona que se quiera unir a este canal de voz tendrá presente de qué trata el mismo. Para hacer uso de clips, como mencionaba, sí o sí le tenés que dar a la opción de compartir pantalla. Tenés que elegir cualquiera de todas estas opciones. Por ejemplo, le doy esta. Después de esto, elegís algunas preferencias. Por defecto lo voy a poner en lo más bajo, 15 FPS. Y acá te aparece una opción que dice habilitar clips siempre y cuando se cumplan esos requisitos. Le damos iniciar directo. Y para grabar esos clips, vas a ver esta opción que dice guardar o presionando el atajo de teclado que estableces anteriormente. Obviamente que esta característica va a ser implementada para todos los usuarios con el tiempo. Así que de momento no se preocupen por eso, voy mostrando rápidamente cómo funciona. Una vez que has grabado el clip, si le das a la opción del más, vamos a ver una nueva opción que dice compartir clips. Si lo presionas, vas a tener una vista previa de todos los clips que fue grabado mediante esta herramienta. Lo mejor de todo es que si me paso a otro servidor, por ejemplo .core, que no tiene esta característica, igualmente puedo compartir lo que es este clip. ¿Y cómo funciona esto? Si presiono sobre esta opción, vamos a ver distintas características. Como eliminar el clip, editar el clip y compartir este archivo. Si le doy editar, vamos a ver un pequeño editor de video que justamente está cargando mi tostadora. Acá vemos una vista previa de lo que es este clip que nosotros grabamos. Podemos pasar el cursor y vamos viendo lo que es el transcurso de video. Si ustedes quieren, también pueden reproducir lo que es este video. Existen otras opciones como compartir lo que es el audio de este video. Estos son los participantes que se unieron a este canal de voz. Y finalmente tenemos la opción que dice compartir clip. Acá vemos que tenemos la fecha cuando se grabó esto y lo que es el horario. Si presiono enviar, automáticamente se envía dentro de lo que es este servidor. Y como mencionaba anteriormente, aparece el icono de beta. Algo interesante que Discord planea implementar y por lo que se ve, se trata de nuevas interacciones para los mensajes de bienvenidas que están en la vista general del servidor. Son características que casi nadie usa, que se aprecia en pocos servidores. Esta característica permitirá enviar lo que son emojis o stickers personalizados, dependiendo de cómo se configure. Otra característica que es interesante es el hecho de las decoraciones de avatares. Esta característica se ha implementado anteriormente para los usuarios que tenían Nitro. Y se seguirá implementando para esos usuarios, solo que con nuevas decoraciones. Acá te voy a dejar brevemente una vista previa de estas decoraciones, de sus animaciones, de cómo funcionan. Aparentemente existe lo que es una tienda y esta tienda permitirá comprar esas decoraciones. Va a existir un nuevo tema. Obviamente que esto no sé si se va a requerir el uso de lo que es Nitro. Pero podemos corroborar el tema claro, el tema oscuro, el tema creo que dice medianoche. Y el tema dark, que esto es el AMOLED, si no estoy mal. También tenemos una nueva característica que se trata de miembros. Esta nuevamente es beta, pero el porcentaje en este caso es mucho más amplio. Es decir, que probablemente tu servidor tenga esta opción. ¿De qué trata esta pestaña de miembros? Básicamente lo que permite es dar un panorama claro de las personas que ingresan. Y cómo es que ingresan al servidor, así como el tiempo de su cuenta. Es decir, Tabosa tiene 24 minutos que ingresó a este servidor y su cuenta se creó hace 7 meses. Entonces, tenemos Agustín, ingresó hace 33 minutos a este servidor y su cuenta se creó hace 2 meses. ¿Y esto realmente para qué nos sirve? Puede ser útil para proteger tu servidor del siguiente modo. Acá vas a ver opciones que si lo presionás, te aparece para ver lo que es el perfil, para enviarle mensaje, para aislar al miembro y distintas acciones de moderación que puedes ejercer. Como lo que es banear a este miembro, en caso de que ustedes consideren que es una multicuento. Acá tienen por ejemplo lo que es un enlace de invitación. Pueden corroborar este enlace de invitación para ver de dónde viene lo que es este usuario. O quién creó este enlace. Organizar por roles, es decir, por algo más exclusivo. Si seleccionan lo que es un color, por ejemplo el peach. Acá vamos a ver una lista de usuarios que tienen únicamente este color. Otra cosa interesante vendría siendo lo que son las flanks. Es decir, organizar por los usuarios que están aislados temporalmente. Por los usuarios que envían mensajes de forma inusual. Esto quiere decir que por ejemplo el usuario ingresó, es un bot y está enviando mensajes de forma inusual. Obviamente que se tienen que asegurar de no seleccionar ningún rol para que acá aparezca esas opciones. Y en caso de que no aparezca nada, quiere decir que el servidor por el momento no tuvo ninguna actividad sospechosa. Otra característica interesante vendría siendo las medidas de seguridad. Esto nos permite establecer alguna prioridad o alguna acción a realizar durante un tiempo determinado. Es decir, que por ejemplo dentro de mi servidor se pausen los mensajes vía MD. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo desactivada esta opción, ningún miembro va a poder escribir a otro miembro del servidor siempre y cuando no sean amigos. También tenemos pausar invitaciones, que esto es relativamente viejo, pero te enseño cómo funciona. Te vas a los ajustes del servidor, en la parte inferior vas a tener lo que es la pestaña de invitaciones y acá vas a poder pausar estas invitaciones. Esto quiere decir que justamente ninguna persona va a poder ingresar a este servidor durante un tiempo determinado. Puede ser útil contra lo que es un RAID y también vemos lo que son las medidas de seguridad, que también es una característica beta, pero que no requiere de una suscripción a Nitro. Si seguimos subiendo, vamos a ver distintas características de las cuales hablé y de las cuales podrían ser interesantes para tu persona. ¿Qué opinas de que la mayoría de estas características requieran de una suscripción a Nitro? Igualmente, si te interesa, te recomendaría ver este video que le puse mucha dedicación.